La tarde de este jueves, se reportó el hallazgo de un cuerpo sin vida, el cual supuestamente pertenece a Alejandro Sepúlveda, alias El Fresa, o El Jando, presunto operador de los Viagras, en Buenavista, Michoacán. De acuerdo con medios locales, el cuerpo fue localizado junto con armas de fuego bañadas en oro, en la comunidad de Flor de Mayo, en el municipio mencionado. Cabe recordar que apenas el pasado domingo, se había reportado la supuesta detención de Alejandro Sepúlveda, alias El Fresa, en un operativo de la Guardia Nacional. La detención provocó diversos hechos violentos en el municipio de Apatzingán, en donde se reportaron balaceras, quema de vehículos y ataques a tiendas de conveniencia. La violenta reacción del crimen organizado, obligó a las autoridades a liberar al líder criminal, quien finalmente fue ejecutado este jueves, en un ataque con drones cargados con explosivos, en Buenavista, Michoacán.